La reforestación es de gran importancia para nuestro ecosistema. Tribuna Comunicación y Servicel, preocupados por la ecología, te invitan a reforestar el Bioparque La Calera, este 24 de mayo a las 9 de la mañana, donde sembraremos 5.500 árboles de encino. El Bioparque La Calera se encuentra a unos 6 kilómetros al sur de Flor del Bosque, a lo largo del periférico, y es una de las últimas reservas del Bosque de Encinos. En el Bioparque La Calera encontramos 77 especies de aves y que representa el 13% de la riqueza del estado. ¡Acompáñanos! Recarga tus pulmones, participa con toda tu familia y ayudemos a nuestro planeta. Tribuna Comunicación y Servicel, por la ecología.